La vida de la Paz El Bravedorio La vida de la Paz El Bravedorio La vida de la Paz La vida de la Paz Y de la Paz La vida de la Paz La vida de la Paz La vida de la Paz La oficina Escucho, vivé Diana pero Me acogué a esto con él Llegar a 6.45 Empecé por ahí No, yo lo único en veo un montón de pacientes, pero por ejemplo dos palos, yo no veo pacientes nuevos. O sea, que es mucho más fácil. ¡Súbela! ¡Súbela! ¿Tu población es más en las dos? No, en las dos, en las dos. ¿Y al león? No, 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 no. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? De inyección. No te acuerdo dónde estás. Con pacientes como tú me quedo pelado, bueno, se cura que me ha hecho rápido. Demasiado, rápido. Tranquilo, que me lo volveré a lastimar. Contigo, contigo, si te voy a calizar lo que sé que comer ya estoy diciendo. No, 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 no. Ay, ay, ay. ¡Oh! ¡Va! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Buen tiro, Stephanie! ¡Con el lado! ¡Sigue! 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 ¡Buen! 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 ¡Vamos! ¡Vive! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bien, bien! ¡Venga! 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 ¡Venga, bota! ¡Vamos! ¡Vive! 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 ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Esto! 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 ¡O no! ¡Esto! ¡Viva! 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 Está tranquila! Está tranquila, sí. El otro hombre estaba atracando... Estás tranquila, tranquila. Es un guion, un guion. Mira que las chistes están por ahí. Calma, calma, eh, 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 eh. Ay, buena, buena, compadre. Para, para ahí, para ahí. Vamos, Miquel, determinar. Mijipe, mire, mire. Hey, hey, miramos ahí, miramos ahí, miramos ahí. No le quiten a mi no No le quiten que le quito los otros días y nos comieron con el equipo bueno tu no puedes bajarle el ritmo marcador 11 a 1 no 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 por lo menos queremos la voz grabada los hombres ellos cambiaban de 5 en 5 y y Ah, sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¡Acon la paz! ¡Escredo! ¡Y gana! ¡Uooo! ¡Cipe! ¡Sipe! 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 Adiós ¡Al lado! ¡Al frente! ¡Llala para el frente! ¡Llal, al frente! ¡Uh! ¡Oh! ¡Kipers! ¡Paro de Peñuelas! ¡Kipers! 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 Yo felicite a Capito Ferenciano, que me han dejado un boludo cabrón y me dicen es buenísimo, yo voy a saber quién es, yo voy a saber quién es, yo voy a saber quién es, yo voy a saber quién es. ¡Vamos, vamos! Vamos a aprender el papo esta maco talvez. ¡Vamos! ¡Viva! 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 Muy fácil, Mabal Camila, Camila, ven, ven y vuelve Mabal penetra y tírala abajo Mabalete, Mibes, 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 Mibes Mabalete, Mibes Mabalete, Mabalete Mabalete, Mabalete M Fabrán, Mibes, Mabalete Mabalete, Mabalete, Mabalete Me gustó Mabalete, Mabalete Mabalete, Mabalete Muy bien, muy bien, muy bien Vete, vete, vete ¡Gracias! ¡Ripea por el medio de la cancha! ¡Ey! 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 ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Con calma, Michelle! ¡Con calma esos tiros! ¡No hay prisa, Michelle! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Con calma! ¡Buenas manos! 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 mira ese rebote le dieron faula allí calma, calma 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 no si el tipo llega a decir que lo lava para allá le tiro con la cámara ¿con esto? con el telefono con el tiempo ¿con la telefono? ¡Soy! Yo pienso soy el matito a mí. ¡Soy! ¡Soy! ¡Calma! ¡Muere! ¡Muere! ¿¡Muere! ¡Siäl! 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 ¡Oye! ¡Muere! ¡Muere, cuéste! ¡Muere, cuéste mi pata! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Inicial identidad! ¡Balance! ¡Tenemos bola que viene! ¡Tenemos bola que viene! ¡Bien! ¡Ya estamos dentro de esta división! ¡Ya nos va a pasar! ¡Lle tiro! ¡Bien! 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 ¡Defensa fuerte! ¡No falla! ¡Defensa! Cielo. Cielo. Dile. Cielo. 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 Eh, eh, eh. Suayuda. ¿Qué ha vinierto hasta con la furga? Ha Gol con calma con calma Con calma. Quiero uno, quiero uno. ¡Ven a Dipper! ¡Dipper! 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 Siéntala, siéntala, cabrino. Siéntalo, gatito. ¡Imparta, Natalia, no importa! ¿Ven a ver estos pases, ah? Alejandro, ¿qué tiene 3? No, pero nada más. Pero nada más. Bueno, queremos que haya otra ahí, la primera mitad. Bueno, traguemos demasiado bien. ¡Dipper! 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 ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Río! 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 pero es importante tener unaaneta ¡Pipe! 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 ¡Viva! ¡Llegalo! ¡Llegalo, sigalo! ¡Ahhh! ¡Banebeña! ¡Gracias! 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 ¡Sacho! ¡Soltó el corazón! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Eso es la primera vez! ¡No! ¡No! ¡Buenas! 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 ¡Qué pedido! ¡Viva padre! ¡Me dio un marronazo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, mejor! ¡Buenas! ¡Buenas! IPE, 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 IPE. ¡Vamos de rebote! ¡Vilitas! 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 ¡B beber! ¡M drilling powerlomb! ¡B beber! ¡B beber! ¡B beber! ¡B beber! ¡M MILLED PARLOS! ¡Oh! ¡Con la tabla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No hay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena Mabez Mabez Mabez! Oye vamos, vamos. Que no se acaba el juego. ¡Vamos, chicas! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicas! ¡Vámonos! ¡Me quitan, me quitan, me quitan, me arrelo! ¡Sí, pep! ¡Sí, pep! ¡Sí, pep! ¡Viva, pecho! ¡Vamos! ¡Vamos! abajo, abajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Ay, maravilla! ¡Fierta! 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 ¡No favoreces! ¡Cifre! 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa antes de que cante el corazón? ¡Sacamosé! ¡Sacamosé! ¡Mira el saque! ¡Mira el saque! ¡Ramón! ¡Bien! 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 Siéntense que estoy grabando Siéntense que estoy grabando ¡La línea! 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 ¡La línea ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Camila, con calma. No hay prisa. Como el País de Ponce. El País de Ponce. El prisa de ellos. El prisa de ellos. Bill McCartney. Muchas veces me lo dijo. Dame uno, dame uno. Dame uno, mamá, dame uno, no importa. Con calma. ¿Son de buscar? Bueno, ¿Estás hablando allá? Los dedos están haciendo daño. ¡Cared! ¡Majme! ¡Majme! ¡Gracias! ¡Fim Ro! ¡Gracias a ven, やm! ¡Dale, Details suerte! ¡Gracias a ven! ¡Gracias a ven! ¡Gracias! 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 ¿Y si llevo algo en la tierra o no me si llevo nada? Algo que le gustó, este... no sé qué sería... pero... ...te mandé una hora casi... ...de la mano... ...te mandé una hora... ...te mandé una hora... ...te mandé cinco cosas... ...y sale sin nada... Yo me puse el... ...te puse el post del video... ...el que te veía a ti... ...te estabas a lado de la cámara... ...te estabas a lado de la cámara... ...te habías... ...te dibujo y te dices... ...quita más alto... ...lo vio luego... ...casi completo en lo que yo he estado... ...ahí, que bien es que sid, mierda... ...que bueno... ...que bueno... ...a tu cámara... ...a tu cámara... ...cuque así... ...que bueno... ...mira... ...yo creo que yo... ...no te... ...no te...no te entiendo... ...yo creo que no... ...porque... ...ahhh... ¡Suscríbete! 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 Corrió dos veces antes. ¡Vamos! Y se lo han recuperado al fondo, después la va a recuperar finalmente la ropa. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No te das! ¡Vamos, no te das! ¡En un terreno de protegidos se escogió! ¡Se lo se oye! Y la ha recuperado! ¡Oye! ¡Está ligada! ¡Ahí te la llombra! ¡Ahí te la llombra! ¡Ahí te da la llombra! ¡Ahí te da la llombra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te bajes el nivel de juego! ¡Vamos! ¡Con calma! ¡No te bajes! 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 Muchos más riendo, se va a morir. ¡Vive! 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 ¡Vamos Marenas! ¡Vive! ¡Está cansada! ¡Eso es muy lejos! ¡Está cansada! ¡Vive! 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 ¡Gracias! 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 ¡27! ¡Nunca a los 9! ¡Miren Ceci! ¡Miren Ceci! ¡Miren que el palo era muy bueno! ¡Buena! ¡Buena! ¡Rebote, Marino! ¡Rebote! ¡Miren! ¡El Felipe! ¡El Felipe! ¡El Felipe! Una marina, una marina. 15... No voy a dejar. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. I find my favorite game. Ajá, ¡ah! Oh, ay, ay. ¡Ay, ay! Se lo ganó, se lo ganó. ¡Ay! No me pagan este gol mucho, tranquilo. Mira, a ver si vengo, le pide nada. Ay, que es eso. A ver la otra. ¿No es el que yo? Uy, tenés que lograr. ¿Tienes que ha llegado ahí? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Estamos! ¡Listre people, Estados Unidos! ¡No, no! ¡S Raid斯! ¡No, no! ¡Esto, este país! ¡Aguántala! Estos dos fanáticos Están en cámara ¡Miquel! ¡Bueno, Miquel! ¡Bueno! Estás haciendo los pasos bestiales ¡Aguántala! Cuando vayas a ir a cambiar la jovena ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¿Qué harían? Tienes que... Se ponen a la moto todas las noches cuando se ponen los bikinis ¡Mira! ¡No estoy soñando pasos with Neil! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! No lo veo. 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 No lo veo.